Al sonoro rugir del cañón Y retiembre en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Siño patria tú tienes de oliva De la paz del arcángel divino Que en el cielo su eterno destino Por el dedo de Dios escribió Más de osario un extraño enemigo Profanar con sus cantas tus suelos Pienso patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra El acero apresta bien ruido Y retiembre en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiembre en sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón